La idea del hotel es que el hospital de Alcañiz es pequeño, no tenemos opción de trasladar pacientes a otro hospital privado o otro hospital de apoyo en la comarca, y entonces hemos tenido que ver cuál podía ser la mejor opción para poder conseguir drenar pacientes del hospital de Alcañiz a otro lugar para evitar que se saturase tanto las urgencias como la zona de hospitalización. En primer lugar, agradecer a toda la dirección del hospital de Alcañiz y al grupo Gargallo que rápidamente actuarán para generar esto. La verdad es que cuando nos lo contaron y explicaron para ver cómo podíamos ayudar, creímos mucho en lo que nos estaban diciendo, creemos que es una buena solución para la situación por la que estamos pasando, y nosotros, como siempre digo en muchos casos, solo somos facilitadores, es decir, nosotros podemos ayudar en la interlocución, tenemos algunas competencias pequeñas, como es la seguridad y por eso va a haber policía local constantemente aquí ya ubicada para controlar de lunes a viernes y en varios turnos, y incluso con fin de semana habrá un puesto de la Guardia Civil en el lado para controlar la seguridad del recinto, igual como he visto que se ha vallado. Nuestra labor creo que ha sido más importante hasta ahora, que ha sido preparar la planta para lo que nos ha pedido el hospital. En principio, por nuestra cuenta, hemos preparado todo el edificio, porque como esto no se sabe, no puede garantizar a nadie si se van a utilizar 5 camas que 20, hemos querido evitar luego entrar en esta parte del hotel, así que hemos preparado las tres plantas del edificio. Que los profesionales estamos, pues bueno, estamos muy volcados con esto, a ver, lo estamos pasando mal porque hay nervios, hay estrés, hay miedo, como todas las personas, y que yo, vamos, me siento muy apoyado por mi dirección y que están haciendo muchos esfuerzos porque estemos lo mejor posible, esto supone un poco de esperanza también para los profesionales, pensando que cuando todo se sature, claro, no sabemos dónde vas a poner los pacientes cuando ya no haya más lugar, más sitio, ¿no? Y esto es una opción que nos da esperanza. El Ayuntamiento de Algañiz está para ayudar y pondrá todo lo que sea necesario para que esto salga bien, es decir, que vamos a poner si de falta recursos lo que ellos nos pidan, nosotros estamos a su disposición y lo que queremos es que esta etapa de nuestras vidas pase lo más rápido posible y que además pase lo mejor posible para la gente que se ve afectada, y por eso queremos que esta solución sea una buena solución y les hemos ayudado en lo que nos han dicho. Estamos ahora mismo en la cocina preparándonos para lo que nos pueda venir encima. Entonces nosotros ahora mismo estamos a disposición del hospital, lo que el hospital nos pide o nos solicita, pues estamos aquí para hacerlo. Ahora mismo en el hospital aún no hay un pequeño margen, pero bueno, pensamos que si todo va con otras comunidades, perderemos ese margen y estará lleno y entonces hay que buscar una salida, ¿no? Y esta es la que nos parece la menos traumática y la más adecuada dentro de nuestras posibilidades. Y es un esfuerzo muy importante por parte del Ayuntamiento, por parte del Salud, yo lo entiendo, pero es que no se nos ocurre otra cosa mejor en este momento.